Hola que tal familia, montate en el viaje. Familia, ahora vamos a probar famosos desayunitos cachaco acá de Bogotá y nos han dicho que hay que probar la famosa, el famoso tamal tolimense que viene con unos pancitos que por lo general se acompaña y el popular caldo de costilla que aquí, que esto nos pela, que en la mayoría de la panadería todos los venden. Así que familia, acompáñame y espero que disfruten este video probando la comida aquí de Bogotá, el propio desayuno de Bogotá. Familia, ahora vamos a probar el típico desayuno cachaco. Este es el pancito, ¿como? O jaldrado. O jaldrado. Son a 500 pesos, ¿verdad? Depende de la panadería. Pero también en este sector donde estamos, valen 500 pesos, pero se sienten como rico. Vamos a ver la mitad, que sé que la mitad está en la masita más puera. ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? Aquí tenemos ¿qué? Un caldito de costilla. Un caldito de costilla. Vamos a probar el caldito de costilla. Este es un desayuno acá. Este es un desayuno cachaco. Me emociono, mi gente. Me da miedo tomarlo porque tiene la temperatura alta. Me da miedo que quema toda la garganta. ¡Qué rico! Está firme. A mirar la costilla que traen. Vamos a mostrarla en la costilla. Cortillita y papita. Papita. Y este es como el cilantro nada más. Pero es delicioso, la verdad. Bueno, ahora vamos a probar el tamal. Ahora acá tenemos un tamal. ¿Este tamal cómo se llama, Maris? Un tamal nacional. Tamal cachaco. Probálo, mi gente. Quédate para acá, para acá. Un momentito, para acá. Bien. Ay. Qué barato. En verdad me pareció 6 mil pesos el tamal. Los pancitos 500 pesos. ¿Y el zancolito se vale? 8 mil. 8 mil pesos el caldito de costilla. Obvio, viene solo. No viene con arroz ni aguapanela. Me viene ensuciando todo. Caliente. Wow, mira. La temperatura la quito en el frío. Vamos a probarlo, papá. O sea, tiene una masita, como una masita, ¿cierto? Y viene con su respectiva presa aquí adentro. Exacto. Así te voy, pero en verdad te engaño, porque 6 mil pesos es barato, o sea. Sí. Tocado. Está rico. Pero tampoco no... No es guau. No es guau. Está más famoso el caldito. Caldito tampoco, pero... Bueno, como no es sopero. Bueno, ya yo lo probé y en verdad ya yo de mi opinión. Ahora viene ella para que dé su opinión también. Sí, también sí, en verdad. Rico. Pero también hay que... Esta es otra cultura también. Este es otro paladar. Bueno, ahora viene la probación de la sopa. Caldito de costilla. Se siente la costilla, el sabor de la costilla, rico. Este sí me pareció deliciosa, el caldito. Este es un caldito, pero... Sí. Es potente. Si ella no lo recomendó, es porque es bueno. Y ella nos trajo acá. Delicioso. Nos dijeron que Coca-Cola, ¿no? Pues mi gente, yo solo... Esto es con Coca-Cola. Y bueno, y una cosa que es muy común la gente lo viene a pedir, pero es acompañado con el pancito que le presentamos. Por lo general lo piden así. Vamos al grato. En algunos lugares lo dan... Dan el pastel con el pancito. Ah, bueno, mira. Bueno, pero de igual manera tampoco no es caro. 500 pesos el pan. Y está rico, de verdad, también. Bueno, ahora ya pidieron un milo para probarlo. ¿Qué tal el milito, amor? Prueba y da el visto bueno. Está simplón. ¿Sin plón? Chale. Está cierto. Y quiero que te quede. La verdad, todo estuvo rico, pero sabe que cada quien tiene su paladar, cada quien tiene su gusto. Y de pronto, uno venimos de una tierrita que nos estamos acostumbrados a comer cosas así, te la ves en el tamal. Pero en realidad, sí, está rico, está bacano. Bueno, el tamal tuvo un valor de 6.500 pesos. Para mí personalmente tiene un valor bastante, o sea, barato. Y para los pancitos, para los pales fueron 500 pesos cada uno, pedimos otros fueron 1.500. Y ahí estamos hablando de 8.000 pesos. El caldo de Cotilla tuvo un valor de 8.500, de 8.000 pesos. Y ahí ya estamos hablando de 7, 8, 8, 16. Y bueno, el total con la gaseosa y el juguito milo tuvo un valor de 24.800. Así que, mi gente, ahí le estoy tirando el dato de lo que nos comimos. Espero que les guste este video de comida. Nosotros no estamos acostumbrados a este video de comida, pero estamos haciendo el intento, familia. Sí, para que sepan cuál es el desayuno tradicional que es muy famoso aquí en Bogotá. Desayunos tradicionales de aquí de Bogotá. Y bueno, mi gente, la verdad, espero que les guste este video. Ya lo saben, mi gente, vamos a seguirnos. Lo único apoyo que necesito de ustedes es que les dejan me gusta, deja tu comentario. Y compartiendo este link también. Así que, mi gente, no olvides suscribirte y seguirnos en cualquier plataforma que nos vea. Cuéntate en el viaje con nosotros desde Bogotá, mi gente. Y hoy es el último día. Hasta la próxima.